Eres bueno, hoy me siento... ¡Me llega! No, amigo, ¿qué, qué, 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 qué? Ya estoy cansado de estos videos, hermano, ¿cómo hacen para parecerse a mujer? No, man. Pero esto ya no lo soporto, ya es demasiado, estoy hasta la p... Esta es mi ropa, ¿por qué la tienes tú? Que la ponga Sakura y finjo que eres... Hermano, ¿qué te pasa, Sakura? ¿Pero saben qué? Hay un dios que todo lo ve. ¿Por qué no me dijiste que eras casado y tenías cuatro hijos? Es que soy tímido para esas cosas. No, mames, como que tímido. Una pregunta, ¿qué sirve más? Estudiar cine en Latinoamérica. Un taxi en Cars. No quiero dormir, quiero respuestas. Seguro el que estudió cine en Latinoamérica propuso la idea de taxis en Cars. No denigren a los latinoamericanos, pe... Es una respuesta válida, la verdad. Aquí está España, Irlanda, Alemania, Noruega... Esa no sé, no está en el FIFA. Suecia, Ucrania y Reino Unido. ¡Vamos! Vamos, vamos, los pibes. No está en el FIFA ni en el PC. Hijo, ¿por qué no rapeas con el Rodrigo? Hijo, ¿por qué no rapeas con el Rodrigo? El Rodrigo. Yeah. Yeah. Oh, damn. Ya. Yo soy Rodrigo, que me digan Rodriguín. Un chico con grandes sueños y un pequeño pipí. ¡Uh, amigo! Como que pequeño. Dicen que todo se parece a su dueña y esta perra todo el tiempo quiere traer un palo en la boca. No. ¿Y que entendió, entendió? No. No, loco. Qué enfermo. Mi amigo, ¿por qué no te descargas el FIFA pirateado? El FIFA pirateado. Güey, soy yo, se lo estaba cogiendo. Estoy tranquilo, jugando GTA San Andrés. Un niño de la nada. Yo sé ponerlo. ¿Por qué te metía en una publicidad muy falsa cuando ni se puede? Totalmente falso. Más falso que mi abuela haciendo motocross. Profesor de química. Intenten hacer el experimento. No es tóxico. ¿Alumno está seguro? El profe. Sí, sí, vos mandale. Tranqui. No mames. ¡Alta referencia, papá! Y mi gente, acabas de caer en una maldición. En la que si no das like, no te suscribes y no activas la campanita. En menos de cinco segundos, toda tu vida tendrá sucesos paranormales, muy terroríficos. No sé qué espera. Recordando cuando mi madre me disfrazó de Anaconda con una cartulina. ¡Hala! ¿Qué? ¿Con una cartulina? Lo importante es que estaba muy feliz. A ver. El perro argentino no existe. El perro argentino cae fachera facherita. Ahí no. Gente, ¿alguien más escuchó boludo? Bueno, los perros ya están evolucionando. Qué pedo. Puta, qué tecnología, vos. Le dije a mi hermano de seis años que yo era un producto de su imaginación. Y ahora anda preguntando a mi madre si ella... ¡Qué mamó con el niño! Estos niños no tienen cultura. Cuando estoy viendo anime, ponen subtítulos arriba y abajo automáticamente. Yo. Literal, tienes que activar el sharinga porque si no, no la ves ni en pedo. ¿Cómo hacer hot cakes perfectos? A ver. Lo pones en la sartén. Uno. Dos. Tres. Ahora lo volteamos. Oigan, en su casa también empieza... No, amigo, qué pelo. Soy yo cocinando, literal. Cuando estás en casa de tu novia y te equivocas de habitación. Ay, no. No. Pero si vio, tío. ¿Tienes jugar? Tengo dos manos, tío. Te reviento. No, qué tierno el hermano. Cuando te das cuenta que la cama que ibas a tirar sigue siendo útil. Se me ocurre una idea ingeniosa. Ey, ¿quién diría? Está muy buena la idea. Maravilloso. Gente, la neta de internet es increíble. No, un poquito más. Ay, mira, se hace como... Sí, está buenísimo. Traelo para adelante con todo. Ay, reiniciada de cerebro. A todas las niñas que publican que quieren tener un bebé, les informo que la ley Shenan cuesta 600 pesos la lata y su vato nomás compra 20 de maíz. Ey, 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 ey. No seas cagón, hermano. Eso no se dice. Después me mandé en el canal, perro. Ay, no mames, amigo. Qué hermoso el que hizo este edite, ¿eh? Casi lloro. Un recuerdo muy hermoso. Gracias. Cuando la paloma se cansa de volar. No falta el típico. ¿Qué va a decir un peruano? No, no, amigo. Se repasaron, la neta. Pero sí se parece a un aldeano, ¿eh? Qué perro. Yo feliz a punto de entregar la prueba antes que todos. Veo que la inteligente escribió seis hojas y yo uno. Yo también hacía eso, la verdad. La gente normal. El FIFA es igual cada año. Yo. Y esta cámara. Ah, bueno, mira. Ahora las letras ahora están incursivas. Ahora las letras están incursivas. Claro. Ey, es verdad esto de que solamente le cambian eso. Los niños de 11 años. Mi cuenta vale más que tu casa. Cierra la boca si no has llegado heroico. Yo a los 11 años. Mamá, escúchame. Te digo que esto es... Es real. Quien diga que no, nos agarramos a piña. Bueno, 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 bueno. Aquí ya estamos en el next level. No, 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 hermano. No, no, no. Ni tú te la crees. ¿Cómo no la paraste, loco? ¿Quién es ese güey? Hola, tengo una pregunta. De casualidad, ¿sabes? ¿En dónde puedo encontrar un ajedrez que tenga un rey como tú? Ey, no manches. Ey, no, 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 amigo. Es por la barba, ¿verdad, güey? Es por la barba, me cae de madre. No necesitas, mano. No necesitas, nomás dime. Nomás dime al chile, ¿eh? Grande, cabrón, grande. Lo más romántico que he escuchado. ¿Sabes lo que eres? Eres un romántico. Hombres como nosotros no somos nada sin la mujer amada. Mi madre, hijo, ¿por qué no te quieres cortar el pelo? Mi mamá. Hijo, ¿por qué no quieres cortarte el pelo? Ya está muy grande. Yo recordando la última vez que me corté el pelo, carita triste. Ay, no, a ver. No, amigo. No me la conteres, trae 4.18, hermano, qué pedo. El baño público que usa Toretto. ¿Te imaginas que de verdad existe este baño? No manches, ¿eh? Qué raro. Esa cosa no obedecen las leyes de la física. Oigan, ¿qué chingado significa esta bola? Porque según Google es mortal y tengo tres horas de vida. Güey, quiero pensar que a lo mejor fue una araña. No sé, pero todo el tipo muestra sí. Y te me atravieses, güey, ¿por qué? Van a llegar. Los poderes van a llegar en cualquier momento. Van a llegar. Yo digo que en cualquier momento te vas al cielo. Cuando vas a entrar a tu casa, pero creen que vas a saltarlos. Ey, eso es considera una falta de respeto, ¿eh? A ver. Te digo que él ya había pasado para allá. Ahí va. Literalmente momento Latinoamérica en las aventuras del señor policía, señor justicia. Ayuda, ayuda, me robaron el celular, ayuda. Ay, hola, ¿cómo está? Yo soy el señor policía, señor justicia, el servicio de la comunidad. ¿Qué pasó, señorita? Me robaron mi celular. No, hay crimen, no. Ay, me da miedo el crimen. ¿Qué hago? Ay, ¿qué celular era? Un iPhone. Un iPhone. Ay, no, mamacita, pues eso es lo de un riñón con razón. Este, pónese fue ladrón. Para allá, vaya buscando. Yo lo voy a atrapar. ¿Más foto? Re foto, ¿no? Esperando. Esperando. Ay, Dios, sí, yo también te amo. Ajá, ¿y tú también? Sí, es que eres muy lindo. ¿Y mi celular? Ay, tú pinche celular, ¿qué? Mira, a ti te robó el celular, pero yo le robé el corazón. Mira, hace unas ratas me dio. Es bien lindo. Bien dicen, ladrón que roba al ladrón, se gana un cojidón. Vámonos, ladrón, vámonos. Vaya, adiós. No, vámonos. Amigo, ¿qué pedo te pasa, loco? Ay, pero qué jodo. Ey, banda, dígame un nombre para esta empresa emprendedora. Se comp... No mames, como que cosas robadas, que pe... Me avergüenzas, Vince. Mi madre, hijo, ¿por qué tienes 100 dólares? Yo, le di like al último video del Gravity, carita facherita. Muro de negocios. ¿Qué hiciste? Su, su, suscríbete y dale a like si quieres, su, su, suscríbete y dale a like si quieres, Ni ni no ni, no ni no ni no ni 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 no ni Su su suscríbete y dale a like si quieres su su suscríbete